Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora Un crack del Barcelona Lo tiene hecho con el Real Madrid Va a fichar por el Real Madrid Otro caso figo, amigos culés Otro traidor en nuestra plantilla De pena, de auténtica pena Y como dije ya en vídeos anteriores Este jugador es un auténtico desagradecido Y yo voy a decir por qué El club lo ha criado, lo ha mimado, lo ha cuidado Y que ha recibido el Barça a cambio No quiere renovar Sabiendo la situación del Barcelona Como todos los equipos que lo está pasando muy mal económicamente Pues este jugador no solamente no ha querido renovar Pidiendo un pastizal Poniendo pegas para la directiva Si no lo tiene hecho Todo firmado con el Real Madrid A escondidas En secreto Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante Acaba de informar Que el Aish Moriba Tiene un contrato firmado con el Real Madrid Para las siguientes cuatro temporadas Lo tiene todo hecho Con el Real Madrid de Florentino Pérez Como afirma la misma fuente El Barça ya lo sabe El Barça lo que está pensando O lo que quiere hacer es dejarlo en la grada Un año entero Pero con las circunstancias que está pasando el club Pues finalmente por desgracia va a acabar cediendo Y lo va a vender Por una cifra que ronda los 15 millones de euros A mí me da una verdadera pena jugadores así Yo no quiero jugadores así en mi plantilla No quiero figos en el Barça No quiero más figos en nuestro Barça Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo